Por si el tiempo me arrastra a playas desiertas Hoy cierro yo el libro de las horas muertas Y hago pájaros de barro Y hago pájaros de barro y los echo a volar Por si el tiempo me arrastra a playas desiertas Y hoy rechazo la bajeza, el abandono y la vela Y una página en blanco más Siento el asombro de un transeúnte solitario Y en los mapas me pierdo Por tus hojas me abuego Y ahora soplo al viento Cuando el mar quedó lejos hace tiempo Ya no subo la cuesta Que me llevo a tu casa Ya no duerme mi perreón Junto a tu candela Y en los vértices del tiempo Anidan los sentimientos Hoy son pájaros de barro Y ahora soplo al viento Cuando el mar quedó lejos hace tiempo Y en los mapas me pierdo Y en las carreteras duermo Cuando no tengo barca Tengo voz ni guitarra Cuando ya no canta el ruiseñor de la mañana Y ahora soplo al viento Y ahora soplo al viento Cuando el mar quedó lejos hace tiempo Cuando el mar quedó lejos hace tiempo Y en los valles me pierdo Y en las carreteras duermo Y ahora soplo al viento